...anfitrión a este programa, para que sea que presente el equipo, porque es una cuadra. Lo que sé es que aquí se va a hablar de radio y de televisión digital, que es la nueva ola, la modalidad que se está llevando en República Dominicana, porque durante los próximos 10 años o 15 años, las tiendas de electrodomésticos van a pasar trabajo con la venta de televisores. La televisión del momento la tienen ustedes en los bolsillos, en los celulares, porque aquí se estará viendo televisión digital por todos los lados. ¿Es así o no es así? Es correcto. ¿Se presenta usted la cuadra? Ay, ay, ay. Bueno, el hombre de noticias, Justino Portorreal. Justino Portorreal. El licenciado Miss Gori. ¿Y un servidor? Juan Ceballo, Ceballo Productions. La empresa se llama Ceballo Productions. Bien, ¿y desde cuándo estamos en estos medios? La empresa Ceballo Productions, porque tiene un empoder comunicacional importantísimo llamado GIS Radio TV. Bueno, Ceballo Productions viene de cuando los niños pueden estar en el canal nuevo. Sandra Castillo. ¿Ha llovido mucho? Yo le agarraba los cables a la móvil. ¿Tú eres el ayudante de que ha hecho esto? No, yo poniendo manos. Luego, pues, hacíamos eventos, trabajamos con el recuello en unos eventos, como el aniversario de Yuri Ventura en el Centro Olímpico. Correcto. Trabajamos de la mano de Porfirio Guerrero, en los eventos de Hicha. Hemos trabajado con Rafi Pérez, dice él que yo soy un usu manejador. Oh. De Telemicro, la opción de las 12. Hemos hecho eventos a nivel nacional en diferentes lugares. Pero tú, según tengo por entendido, tú recorres el país, en las diferentes provincias, montando espectáculos de gran magnitud. Bueno, tanto de niños, como de adultos también. Perfecto. ¿Y con la estación de radio, qué tiempo tenemos ya? Bueno, GIS Radio TV viene con el tema de la pandemia. Tenemos un negocio que esta muchacha no quebró. Y nos quedó algo.